Gracias a ti, Mohamed. Sería en Banyaga. Número el mes de hoy. 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 Sabíamos que teníamos que ganar. Porque veníamos de muchas derrotas seguidas. Y siempre es bueno volver a la victoria. También así. Despedirnos con una victoria. Y nada. Ahora descansar y bueno. Hacimos lo que pudimos durante la temporada. Pero bueno hay que seguir. Seguimos que necesitábamos la victoria. Después de la finalidad. El mes de hoy. 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 Hacimos todo lo que. Hacimos todo lo que. Hacimos hasta el final. Hacimos en el final. Hacimos en el final. ¿Hay un desastre? ¿Hay un desastre? Ya terminó la temporada. ¿Estás satisfecho Ever del equipo durante todo el año? Creo que durante la temporada hemos tenido. Hemos estado muy bien. Hacimos en el final. Y bueno tuvimos. Creo que después del partido de Itihad para nosotros. Tuvimos un bajón anímico. Creo que era el partido clave para poder pelear. Y al final de cuentas pues son momentos. Y bueno. No nos volvimos a encontrar como nos encontrábamos antes. Y nada. Pero bueno. Hacimos todo lo que pudimos. Hacimos competitivos. Y bueno. Hacimos siempre estos últimos años. Estaba ahí arriba peleando con. Con los más grandes. Así que nada. Por ahí. Con ese sentido. Muy contento. De poder competir. Igual igual. Se ve. 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 unm Hijалась. Se ineити spreads. Se ve. Tocanicalis. Se ve. Tocanicalis. Tocanicalis. Se ve. Ey. 16 filteras. Mejor. Tocanicalis. vamos a pelear y vamos a pensar la temporada que viene pero todos estos aficionados están preguntando por Banega del año que viene sí, obviamente, siempre por el cariño que le brinden a uno está escuchando a los aficionados es importante devolverle el cariño que me dan adentro de la cancha me han tratado muy bien desde el primer día que llegué a la capital y bueno, a mí me queda de devolverse hoy y esperemos que el año que viene volvamos a pelear y sobre todas las cosas no rendirnos de seguir compitiendo sí, 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 voy a seguir, tengo mucha ganas y bueno, espero que el año que viene sea el último y poder terminar la micromanía Mوجود, إن شاء الله, سنة الجاي مع فريق الشباب والموسم القادم سيكون آخر موسم إن شاء الله ونقدم فيه أفضل المستويت ونسعد جماهير شكرا شكرا شكرا